Aquí te enseño como hacer un rico champurrado en 1 minuto Agregar 2 litros de agua Un palito de canela Y 6 clavos de olor En cuanto empiece a hervir tapar y cocinar a fuego mediano por 15 minutos Ya pasaron los 15 minutos Agregar un piloncillo como este de cualquier marca de 6 onzas Una tablilla y media de chocolate Pueden usar chocolate abuelita O chocolate Ibarra El que gusten Seguir cocinando hasta que el chocolate y el piloncillo se disuelvan Esto toma unos minutos Ya que se disolvió el chocolate y el piloncillo Remover la canela y los clavos de olor Agregar 1 pizca de sal Y 1 cucharada de vainilla De esta Y revolver Agregar 3 tazas de agua Y agregar 1 taza y media de masa instantánea Pueden usar de cualquier marca Masa instantánea de maíz Agregar la masa de maíz al chocolate Y estar batiendo hasta que se empiece a espesar A fuego alto Ya que empiece a espesar Agregar 1 lata de leche evaporada de 12 onzas Y seguir batiendo hasta que vuelva a quedar espeso Y por último En cuanto empiece a hervir Bajar a fuego semi lento Y seguir batiendo un poco más Para finalizarlo Y así quedó este rico y delicioso Champurrado Espero y te animes a hacerte este delicioso Champurrado para que lo acompañes con un pan Con unos tamales O así solo Saludos Y aquí nos vemos en el próximo video de Recetas en 1 minuto Adiós